Ella es Beatriz Maldonado. Estuvo en la cárcel de las Islas Marías por un año. Otros cinco los pasó en el reclusorio femenil de Santa Marta. La acusaron de delitos contra la salud, es decir, era narcomenudista. ¿Por qué llegó ahí? Su esposo tenía una deuda que rebasaba sus límites económicos. Entonces, me dio tanto miedo que la única decisión que yo tomé, y fue una mala decisión, fue irme a presentar con la persona que le había dado toda la sustancia de mi esposo y decirle que me diera que yo iba a vender. Cuando me aprendieron fue el 3 de marzo del 2010, o sea que yo empecé a vender en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, bebero. Cinco meses. Y cuando me aprendieron yo me declaré adicta porque el abogado me dijo ¡Declárese adicta! Fue en 2016 cuando Beatriz volvió a conocer la libertad. Su historia se escuchó en el Senado cuando X Justicia para las Mujeres presentó la iniciativa Hashtag Liberarlas es Justicia. El contexto es la única diferencia. Tenemos en los últimos dos años, de 2016 a 2018, en el fuero común un aumento de 103% de las mujeres presas por delitos contra la salud. En el fuero federal los delitos contra la salud son constantemente ya la causa número uno de encarcelamiento de mujeres. Más del 80% son madres, en muchos casos madres solteras que tienen hijos o tienen otros dependientes de los cuales se están encargando, que tienen bajos niveles educativos y como estas circunstancias han jugado un papel clave determinante en su decisión de involucrarse en ese tipo de actividades. La campaña busca establecer un mecanismo que permita la liberación de las mujeres que han sido víctimas de una política de combate a las drogas. Según datos de la asociación, en México existen 3.018 mujeres investigadas, procesadas o sentenciadas. Lo que estamos exigiendo es que se reconozca el contexto y que se haga justicia liberándolas. Y lo único que estas políticas han hecho es criminalizar la pobreza, donde hemos fracasado, donde el Estado ha fracasado a ofrecer opciones de empleo, de vida para las personas. El crimen organizado ha sido mucho más exitoso, les ha ofrecido opciones a estas personas y ante la falta de otras oportunidades se han involucrado en ese tipo de actividades. Desafortunadamente no es justicia, porque no se pueden criminalizar a las necesidades, no se puede criminalizar. No se puede sentenciar al hambre o a condenar a la ignorancia, no se puede. En la iniciativa también trabaja WOLA, Incidencia a favor de los Derechos Humanos en América. Ambas asociaciones proponen que se generen estrategias integrales para la reinserción de las mujeres. No hay ningún seguimiento, entonces eso es lo que tienen que ellos ver, que realmente haya un seguimiento para las personas que no vuelvan a ingresar otra vez al reclusorio. Porque te digo una cosa, hay mujeres, dices, ¿qué hacían? Salí con una mano atrás y una adelante y no tenía para darles de comer a mis hijos. ¿Qué hiciste? Es que me dijeron que si podía meter y pues metí. Y la dejaron salir, porque por eso vuelven a ingresar las mujeres, porque es una cadenita, no tengo, vengo, no tengo, vengo, no tengo, no tengo, introduzco a los centros penitenciarios, porque buscan a las mujeres. La campaña y sus avances en materia legal se pueden seguir en la página que aparece en pantalla.